¿Qué tal? ¿Cómo están? Empezamos los servicios informativos de IMAX Televisión con buenas noticias en referencia a los datos del paro del pasado mes de diciembre baja en Castilla-La Mancha y en la provincia de Ciudad Real. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo en Castilla-La Mancha se sitúa al finalizar diciembre de 2021 en 146.467 personas, tras bajar en 39.806 desempleados en el conjunto del año pasado, con un descenso porcentual del 21,37% respecto a 2021. En el mes de diciembre del paro bajó en Castilla-La Mancha en 2.496 personas, un descenso del 1,68% respecto al mes anterior. A nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo registró en 2021 un descenso de 782.232 desempleados, un 20,1% menos, su mayor caída anual de toda la serie histórica comparable iniciada en 1996. Hasta ahora, la bajada más pronunciada del paro era la de 2016, cuando se contabilizaron 390.534 desempleados menos. El paro bajó en todas las provincias de Castilla-La Mancha durante el año pasado. En Ciarán bajó en 10.589 desempleados, un 21,02% menos. Respecto a la variación mensual, el paro descendió en diciembre en todas las provincias de la región excepto en Guadalajara, donde hubo 151 parados más, una subida del 1,1%. En el resto, Ciudad Real liberó ese descenso con 768 menos, lo que supone un 1,89% menos. En la provincia de Ciudad Real son 39.787 personas las que están en búsqueda activa de empleo, 14.116 hombres y 25.771 mujeres, mientras que en el sector de jóvenes el total suma 3.189, con un reparto de 1.525 hombres y 1.664 mujeres. Por sectores, en Ciudad Real de los 768 desempleados menos que se registraron, 349 procedieron de la agricultura, 724 del sector servicios y 206 del colectivo sin empleo anterior. De su lado, la industria registró un aumento de 116 parados y la construcción de 395. En cuanto a la contratación en Castilla-La Mancha, se formalizaron 920.947 contratos durante 2021, de los que 840.890, el 91,31% del total, fueron temporales y 80.057, el 8,69% del total, fueron indefinidos. Con respecto al mes de diciembre, durante el pasado mes se formalizaron en Castilla-La Mancha un total de 70.857 contratos, lo que supone 22.399 menos que el mes anterior, un 24% menos y 9.523 más con respecto al mismo periodo del año pasado, un 15,53% más. De esos 70.857 contratos, 5.101 fueron indefinidos, un 55,92% menos que el mes anterior y 65.756 temporales, un 19,5% menos que en noviembre. Hay personas paradas menos y comparamos los datos con los de finales de 2020 y también se ha creado empleo. Sube la situación a la seguridad social, en este caso en torno a las 32.000 personas. Nos parecen datos positivos que valoramos desde Comisiones de Sobredad de Castilla-La Mancha y que entendemos que no habrían sido posibles sin las medidas que se han ido poniendo en marcha a lo largo de estos últimos meses, unas medidas que tenían como objetivo el mantenimiento del empleo y como vemos este objetivo se está cumpliendo. De cara al futuro, el reto que tenemos es acabar con la temporalidad excesiva. En Castilla-La Mancha, de casi un millón de contratos que se han firmado a lo largo de 2021, apenas un 8,69% han sido contratos indefinidos. Es decir, la temporalidad es muy elevada y en ningún caso está justificada. En este sentido, entendemos que la reforma laboral hará que cambie esta situación, hará que mejore la calidad del empleo en Castilla-La Mancha, es algo que sin duda va a traducirse en una mejora de la calidad de vida de quienes viven y trabajan en Castilla-La Mancha.